1, 2, 3, un pasito pa'lante María, 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 1, 2, 3, un pasito pa'lante María, 1, 2, 3, un pasito pa' atrás ¡Epa! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Epa! ¡Lole, ole, 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 lo lolaí! ¡Lole, ole, 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 lo lolaí, lo lolaí! ¡Tiene que tienes loco! Ella es una mujer especial como caída de otro planeta Ella es un laberinto carnal que te atrapa y no te entera Así es María, blanca como el día, pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría, que si te la bebes de seguro te va a matar Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa'lante Ella es como un pecado mortal que te condena poco a poco Ella es un envejismo sexual que te vuelve loco, loco Así es María, blanca como el día, pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría, que si te la bebes de seguro te va a matar Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa'lante Aunque me vuela, un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa'lante Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa'lante Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa'lante Así es María, blanca como el día, pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría, que si te la bebes de seguro te va a matar Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa'lante Aunque me vuela, un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa'lante Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa'lante